Soy Lucía, de Radio Nicosia. Hola, buenos días. Aquí tomando un cafelito en el monasterio, este templo tan bonito. Soy Susana, una más entre los compañeros de Rara Troop. Estamos aquí con el grupo de Nicosia y el grupo de la Rara Troop, el incumente de San Agustín, que nos encontramos para poder hablar de todo el proceso de intercambio de videocartas que hemos hecho desde el año pasado a raíz de una colaboración que comenzó hace tres o cuatro años, cuando la Rara Troop se estaba comenzando a formar, cuando estaban empezando a armar el trabajo colectivo que ellos llevan principalmente a través del vídeo y que nosotros llevamos principalmente a través de la radio. Somos Filma Filman. Mi nombre es Albert Bataller y he venido a presentar un taller que estamos haciendo que se llama Taller de Videoarte y Autorretrato, que venimos realizando desde 2009 con personas que están en riesgo de exclusión social. Y entonces la idea del taller es que los participantes realicen una obra, un videoarte, y que a la vez sea un autorretrato, una autorrepresentación de ellos mismos. Que producimos otras formas de acercarnos a eso que nombramos la locura. Y problematizar también, pensar cómo es este proceso de enunciarnos, de cómo queremos mostrarnos, de qué manera nos mostramos, cómo estamos en el espacio público. A través de la imagen, a través del relato, a través del intercambio entre colectivos, nosotros en Barcelona y ellos en León. Bueno, pensando también en esos procesos, lo que tiene que ver con lo personal y lo que tiene que ver con lo colectivo, con el grupo. Y aquí estamos. Hemos hecho este espacio abierto. Han venido gente de otros sitios, afines, colegas, personas que están también dentro de Nicosia o que conocen a la Rara Truc y que quieren participar de esta forma de construcción, de pensamiento, de reflexión, también partiendo de la vulnerabilidad, de algunas dificultades y de las muchas ganas y el mucho deseo de construir con estas herramientas. Imagen, palabra, vídeo. Es curioso como que a veces suceden, o sea, como que ellos mismos nos dicen, ¡Ostras! Esto me he dado cuenta de algo que igual llevo años tratando de hablar con alguien y no he sido capaz. Se trata de poder acompañar el proceso en el que cada persona quiere mostrarse, trabajando también desde la propia enunciación. Cada quien tiene una cámara y se filma en un autorretrato a sí misma o a su entorno, a su casa, a su familia, a sus animales, a su barrio. Y hay una decisión y una responsabilidad y un ejercicio de libertad también en poder mostrarse a partir de la elección de esas imágenes. Chao, bye bye, bambina.